Yo creía que era muy fácil, yo creía que era, ay, me veo bonita así como en mis fotos y muy padre, ay, sí, qué perra, y no. No sé de dónde saqué, pero gasté 70 mil pesos en mi audición, así de que en 15 días. No sé cómo le hice para sacar tanto dinero, pero lo logré, y ya estando en la audición, fue un momento muy fuerte para mí. Desde el momento en el que estaba días antes de la grabación, o sea, porque yo me fui como, porque para esto se combinó con mi cumpleaños. Yo cumplí el 2 de marzo y la audición era el 5. Entonces cuenta que mi evento de recaudación era el 1, el 2 festeja mi cumpleaños y el 3 de la mañana salía a Ciudad de México. Entonces estuve el 3, 4 y pues el 5 era la grabación. Esos dos días estaba pegando piedra y haciendo todo, porque pues obviamente me llegaron los vestuarios a casa de Uma, y estaba haciendo todo. Y yo dije, güey, es que no puedo creer que esté haciendo esto. Para, ya para hacer 7 en la madrugada, yo no dormí nada, 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 nada. Me dormí como una hora, para que te miento, como una hora. Me dormí como a las 6 de la mañana y a las 7 me tenía que ir, una cosa así. De hecho me dormí cambiado y todo, me despierto, empiezo a listar mis cosas y llego al set de grabación y yo de, güey, ¿qué estoy haciendo? No mames. Me pasan a Camerino, veo a todas las dragas, las saludo y me empiezo a listar. Y yo de, güey, no puedo creerlo. O sea, cuando yo iba entrando a mi Camerino y luego decía así, de que Axele Deville y el logo de la más draga arriba, dije, güey. O sea, yo estaba viviendo eso como si fuera un niño de 8 años, digo, de 5 años, fanático de Mickey Mouse y lo llevan a Disneylandia. O sea, yo estaba viviendo mi sueño totalmente. Y yo siento que mi problema de eso fue que Axel Márquez, de 15 años, que descubrió la más draga, estaba viviendo esa experiencia. No Axele Deville, la concursante, ¿sabes? Cuando hago mi pasarela, no tienes idea lo que sentí en ese momento. Porque has de cuenta que era un cubo y luego de ese cubo salías y ya estaba el escenario. Y enfrente estaban los jueces y estaban así aquí todas las luces, ¿no? Cuando voy dando la vuelta a ese cuadrito que es como, pues, un pre-escenario. Cuando voy saliendo y veo todas las luces, empecé a temblar de una forma increíble. Yo nunca había temblado. Y descubrí ahí que cuando estoy muy nervioso, me empieza a temblar una piernita. Pero parado. O sea, es normal que estés platicando y de que tengas la patita en chinga. O sea, no, aquí era parado y yo sentía que se me estaba yendo la pata. Y yo, puta madre, ¿qué estoy sintiendo? Mi cuerpo estaba reaccionando. Hago mi primera pasarela y de que blackout. Ponen así de que todo negro. O de fondo oscuro para que no me recañe en brunicarlo. Porque gringaderas aquí no, dijeron ellos. Este, se pone todo oscuro. Empezó mi pasarela y empecé a que ta, ta, ta. Hace mi pasarela. Y yo de, ¿qué estoy haciendo? No mames. Veo a los jueces y yo de, no mames, ¿en qué momento estoy aquí? ¿En qué momento estoy aquí? Se apagan las cámaras porque hacen dos tomas. La primera es como pasarela general. Y la siguiente es como close up y si vas a hacer revelación o cosas así, ¿no? Entonces, este, se acaba la primera toma. Y me pongo otra vez de espaldas. Y llega un productor a hablarme en el oído. Me dice, relájate, te ves preciosa. Dije, un productor se acercó a decirme que me veo bonita. No pude haberme dicho eso porque me puse peor de nerviosa, ¿sabes? Y luego todavía me peinaban el cabello. Yo no sabía quién era. Me peinaban el cabello y yo de, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Va de nuevo. Cha, cha, cha. Hago mi siguiente pasarela y todo. Yo no había dormido nada. O sea, como experimenté esa emoción a tal grado saliendo, fue de que me estaba queriendo desmayar. O sea, mi cuerpo subió la adrenalina y ¡pah! de putazo. O sea, se cuenta que me acosté así en la maleta y me quedé dormido. Me levanto y pues obviamente ya pues todo, pues todo seguía pasando, ¿sabes? Que yo me durmiera, no me iban a detener las grabaciones. Me levanto y de que, ay, ya se tienen que alistar para el doblaje. Y yo de, puta madre, el doblaje. No me podía maquillar porque mis ojos no aguantaban, se me cerraban. Bien cansado que estaba. Y me acuerdo mucho que estaba con Catriona. Catriona es una de, fue la que ganó las audiciones. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí, sí. Pues vi toda tu experiencia en las pasarelas. Me encanta. Bienvenida al mundo gay. No, pues vi tus 17 horas explicando toda tu experiencia ahí, ajá. Que platicabas también, y si tú eres exagerando, ¿no? En YouTube, este, es que platicabas que también ibas lastimada del tobillo porque... Ajá, una experiencia de los sacones. La verdad, eso me lo inventé porque soy una tronca y no bailo. Y dije, ay, para que no me funen tanto, pues no de hecho nada. Voy a inventar que me chingué la rodilla, que me chingué el tobillo. La verdad era mentira. Como mi quemada de peluca. Ni modo. Ya. Spoiler alert. Es que una chica sabe... Ya, ya se creó el contenido. Ya, 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 ya puedo crear contenido. Entonces, mira. Ya me sé inventar problemas ficticios. Eh, todo lo que les he dicho de mi vida es irreal, eh. Eso no lo he inventado. Este, total. Eh, pasan los doblajes. Entonces, yo me obsesioné tanto con la más draga que, te digo, yo deseaba que la gente supiera de mí, que me saludara. Pasamos a los doblajes e invitaron a reinas pasadas. Entonces, cuando estamos sentados, y yo las veía todas, y yo de, uy, ¿en qué momento? O sea, el, el, ¿en qué momento era mi frase de todo ese viaje? Porque yo volteaba para todos lados, y yo de, guajardo, margarilla, eh, no sé, toda la gente que admiraba, y lo viendo a Uma conducir, cumpliendo su sueño, mando poder, o sea, eran muchas emociones. Y, en, de hecho, creo que salí en el video donde se me salen las lágrimas, donde yo estoy ahí en, a punto de dar mi doblaje, ¿sabes? O sea, yo dije, de que, wey, que, eso fue, te digo, mi desventaja, porque yo sé que no quedé por mi actitud en ese momento. Tu actitud en el sentido de que no estabas... No iba en plan competencia. Sí. Y a ellos no les interesa eso. Les interesa que crees, porque estás entrando en un programa. Claro. Necesitas estar creando siempre, no estás llorando de, oh, yo estoy aquí. Pues, no mames, ¿sabes? Sí. Y yo en ese momento iba en ese plan. Pero eso me preparó para la persona que ahora soy. Claro. O sea, creo que ahorita la persona que soy, hay veces que no dimensiono lo grande que soy. En la final de carrera de pelucas, hay un momento crucial de mi vida, que es algo que me lo va a llevar en el corazón siempre. Fueron dos momentos. El primero, llega un niño como de seis años, maquillado, a decirme, me regalas una foto. Me encanta, quiero ser algún día como tú. Dije, wey, ¿cómo hubiera deseado yo a mis pinches seis años que me hubieran dejado ser como ese niño? Me tomé la foto y yo, neta, toda la final estaba llorando. Para mi carrera de pelucas fue mi punto más alto de mi carrera. Porque ahora puedo decir que Chihuahua me quiere. Ahora voy al antro y es de que, ay, me encanta, eres una no sé qué, da, da, da. Todo el reconocimiento que siempre había querido, ahorita lo puedo obtener. Porque carrera de pelucas me ayudó a demostrarle a la gente que no soy un mocoso de 20 años que le dieron todo en las manos. Ahora pueden ver que soy una persona que le ha chingado muchísimo, que he trabajado desde súper chiquito. O sea, yo empecé a maquillarme desde los 13, 14 años. Y veo, o sea, la carrera que tengo. En ningún momento podría pensar que yo a mis 21 años podría haber estado en una plataforma. A lo mejor no que en una temporada, que yo sé que voy a estar en la siguiente, ni modo. Pero el hecho de... Esa frase se me quedó súper en la cabeza porque me lo dijo un amigo. Le estaba contando de cómo me había sentido. Y me dice, ¿en qué momento la gente que admiras se convirtieron en tus compañeros de trabajo? Esa frase se me quedó súper en la cabeza porque sí es cierto. O sea, muchas veces aspiramos a ser algo y no sabemos... Cuando menos lo esperamos, ya somos uno de ellos, ¿sabes? O sea, no sé, ¿en algún momento a quién admiras de podcast? Pues el Roberto Martínez, ajá, sí. Ay, me gusta mucho él. Sí, ya sé quién es. O sea, imagínate que en algún momento un video explote y llegas a ser uno de su talla, ¿sabes? Sí, pues escalar y ser parte del gremio. Ajá, de que digas de que, güey, 6 millones de suscriptores ganan un chingo, son reconocidos en todo el mundo. Eh, no sé, dan conferencias, no sé qué puntos aspiracionales tenga una persona como... Con un podcast. Sí. Ajá, o sea, pues es diferente a un beauty blogger, a... Sí, y además porque no colaboramos al igual que un concurso. Exactamente. No, 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 sí, y en general lo digo, o sea, un Polinesios, o sea, tampoco. O sea, su punto es de que los invitan a premios a vender su marca. O sea, en el podcast no sé cómo se maneje. Sí, también se podría hacer eso. Ajá, pero te digo, oye, ¿en qué momento...? Forman parte del mismo equipo. Exactamente. A esa escala. Sí. Y que la gente te deje de ver como un fan. O sea, no sé, a lo mejor conoces a Roberto y de que... Oye, te diga, ay, qué padre, pero en un año y que vea que eres más grande que él, que te diga, ay, no mames, amo tu trabajo, lo que haces. ¿Sabes? Es muy fuerte, muy, muy fuerte cuando llega ese momento. Como que te resetea toda tu vida. Toda, toda tu vida. Porque, o sea, yo en ese momento, yo lo que quería era tener el reconocimiento a la gente y ahorita que lo tengo es como, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Es muy, muy, muy catártico. Ay, me sentí muy filósofo. Catártico. ¿Estás solo? ¡Ya! Ay, cumplí mi patacía, quiero uno de estos. Quiero uno de estos. Próximamente haciendo ASMR. ¿Te imaginas yo así con mi micrófono? Dije, ¿qué? ¿Qué chirpia te ves en tu maquillaje? Ay, es que se escucha muy padre. La verdad, sí, sí, es una fantasía con los teléfonos. Sí, sí, te dije que es una experiencia religiosa.